Buenas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a jugar a Cactus Town, un juego diseñado por Raúl Luque y que tengo la suerte de conocer a esta gran persona y este gran diseñador de juegos de mesa. Y la verdad es que hacía mucho tiempo que hablaba con él que tenía que reseñar Cactus, o sea, de hacer una partida en solitario, porque Cactus Town tiene modo solitario, que igual no lo conocéis, pero este juego tiene varias expansiones y una de ellas es la expansión del llanero solitario, que la tenemos aquí, e incluye un modo solitario, así que lo teníamos que probar. Y espero que Raúl sea el primero en hacer like a este vídeo, y hablando de like, como siempre, si os gusta este tipo de contenido, pues darle al like, comentad, suscribiros al canal y todas estas cosas que ayudan a pequeños canales como este. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a jugar a Cactus Town. Si tenéis este juego o lo habéis visto en tienda, igual habéis visto una caja un poquito más pequeña, y es que esta es la edición de Kickstarter, como veis. Así que, bueno, por eso es un poco más grande, pero también tiene muchas más cosas, que ahora os enseñaré un poquito. Entonces, bueno, antes de empezar, como siempre, os pido en cada vídeo que pongáis los subtítulos en Klingon, por aquí está el botón, no lo sé, aquí más o menos. Más que nada porque yo voy a añadir correcciones si veo que he hecho algún error, o Raúl, el diseñador, igual se da cuenta de algunos fallos que he hecho, y seguro que me pone algún comentario. Así que también lo añadiré en los subtítulos. Entonces, vamos a empezar a jugar. Entonces, ¿qué es Cactus Town? Si no lo conocéis, pues esta es la ciudad de Cactus Town, que todavía no hemos puesto los edificios, ahora los pondremos. Y en este juego, básicamente, es un juego familiar, con facciones asimétricas y con programación de acciones. Ahora veremos qué es cada una de estas cosas. Entonces, en este juego hay varias facciones, y el juego base-base vais a tener cuatro facciones, y creo, pero hoy no vamos a jugar esas facciones base, porque en el modo solitario solo podemos jugar con dos facciones. Y vais a ver en esta carta... ¡Oh, que no veis esta carta! No pasa nada. Tenemos un truquito hoy. A ver qué os parece. ¡Bum! Como veis, he puesto una segunda cámara. La verdad es que se ve bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, algunos colores igual no los veis, pero esto me da la posibilidad de enseñaros cartas con detalle. Entonces, este es un poco el setup, dependiendo de qué facción estáis jugando. Entonces, hoy vamos a jugar con los bandidos, que es la facción de color lila. La veis. Y el llanero solitario. Así que esta será la colocación que usaremos, ¿vale? Y esto es porque estamos jugando en solitario. Si jugáramos con otro número de jugadores, dependiendo de las facciones que usáramos, que creo que la tenemos aquí detrás, aquí veis, estas son las facciones que podéis usar con dos, tres y cuatro jugadores. ¿Vale? Hay varias combinaciones, y cuantas más expansiones tengáis, más combinaciones vais a tener. Entonces, vamos a empezar con el setup. Ahora que os he enseñado el truquito de la cámara, no sé si lo voy a usar más hoy, pero bueno. Primero vais a coger el mazo de edificios, perdonad, y lo vais a mezclar, y vais a colocar una carta boca abajo en cada espacio. Entonces, como veis, hay dos mazos, ¿vale? Hay el rojo y el azul, y eso va a depender un poco de qué modo estáis usando, ¿vale? Hay un modo avanzado, donde cada edificio os da una pequeña habilidad, y hay el modo más simple. Yo voy a jugar el modo simple, ¿vale? Estos son los edificios simples, así que vamos a usar el rojo para el mazo de objetivos. Este será el mazo de objetivos. Si jugáis con el modo avanzado, los vais a cambiar. El mazo... A ver, dejadme ver que se vea bien la cámara. Sí. Vale, es que con el filtro este que he puesto para el detalle me da un poco de miedo que no se vea bien. Pero bueno, esto si no me lo ponéis en los comentarios, me dais feedback, y yo voy a corregir siempre estas cosillas. Entonces, este será el mazo de objetivos, y hablando de objetivos, como nosotros vamos a jugar con el jugador de los bandidos, vamos a tener cuatro cartas de objetivo, ¿vale? Entonces, normalmente, estas cartas las mantendríais en oculto, pero como estamos jugando solos, las podemos tener, y de hecho, las tenemos que mostrar siempre visibles, porque ahora os explicaré luego, más adelante, que puede ser que le demos la vuelta. Entonces, os enseño también el detalle de un edificio. ¿Vale? Esta es una carta de edificio, y como veis, los símbolos estos que os decía antes, esto es para el modo avanzado, los vamos a ignorar. Vale, tenemos esto, y ahora vamos a colocar los personajes. Entonces, como habéis visto antes, en la carta de setup, os dice que los bandidos van en estas tres casillas. Entonces, las casillas donde estáis, las vamos a revelar. ¿Vale? Vamos a revelar esta, nos sale el engine driver. Todas las cartas están traducidas, ¿vale? Es el maquinista. O sea, este juego es multidioma. ¿Vale? No tenéis, es la misma versión para todos los idiomas, más que nada porque usa muchos símbolos, y las cartas tienen el nombre de todas las cosas. Entonces, nos ha salido eso, el relojero, la casa del profesor, y el maquinista. Y el llanero solitario va a empezar aquí. ¿Vale? Le damos la vuelta y empieza en el fotógrafa. Vale. Entonces, lo más importante ahora es verificar que ninguna de estas cartas que tenemos se corresponde con alguna de las que hemos destapado. ¿Vale? Esto es importante en el setup, más que nada porque si no le daríamos una ventaja, como veréis más adelante, al bandido, al jugador bandido. Entonces, el casino no ha salido, la fotógrafa sí, la armería no, y el periódico tampoco. Entonces, vamos a descartar esta carta de objetivo, cogemos una nueva, y nos sale la barbería. ¿Vale? Entonces, estas cartas de objetivo, realmente ya no las vamos a usar, pero las vamos a dejar aquí, ya que tenemos el hueco. Entonces, bueno, no os he enseñado las miniaturas, pero estas miniaturas, esto es del Kickstarter, os lo puedo enseñar con detalle, son una pasada estas miniaturas, la verdad, esta es de la versión esta de Kickstarter, que os decía. En el juego normal, la versión de retail normal, que veréis en tiendas, viene en standees, ¿vale? Pero también están muy chulos, el arte de este juego es precioso, ahora lo veréis. Vale, ¿qué más nos falta para preparar la partida? Pues, estas son las cartas de objetivo del bandido, las vamos a colocar aquí, y las cartas de objetivo del llanero solitario, este es el mazo de un solo jugador, ¿vale? Entonces, tiene un mazo, porque este personaje, el llanero solitario, también lo puede llevar un jugador humano, ¿vale? Pero hoy vamos a jugar con un automa, entonces tiene unas cartas diferentes. Entonces, tiene muchas cartas, lo que tenéis que hacer es separarlo en tres bloques. Tenéis las que tienen el medio reloj, ahí, arriba, las que tienen el reloj completo, que solo hay una, y las que simplemente tienen el reloj vacío. Entonces, las separo en tres bloques, ¿vale? Vamos a dejar esta aquí, que es la del reloj entero. Vamos a buscar las que tienen el medio reloj, ¿vale? Y luego os indicaré por qué está pasando esto. Vale, así está bien. Estas serían las que no tienen el reloj, coloreado, eran sus cartas de acción, luego lo mezclamos, y estas son sus cartas con medio reloj, ¿vale? Entonces, estas las vamos a mezclar, dejaremos aquí un mazo preparado, y la carta que tiene el reloj completo, esta es la carta de cuando se supone que llegan, no me acuerdo quién es, la diligencia, no, no me acuerdo el nombre exacto, pero bueno, básicamente es la carta que indica el final de la partida, la pondremos debajo, ¿vale? Y lo tendremos aquí. Este mazo, iremos añadiendo cartas, una a una, al otro mazo de acciones, ¿vale? Lo veréis más adelante. Y con esto estaríamos preparados para empezar a jugar. Entonces, vamos a ver cómo, bueno, os explico un poco cuál es el objetivo de este juego. Y como os he dicho antes, este es un juego de facciones asimétricas, asimétricas, y si no habéis jugado nunca, pues por ejemplo tenéis Root, o tenéis otros juegos, cada facción tiene un objetivo distinto para ganar. Entonces, en el caso de los forajidos, ¿vale? Que somos, ese era el jugador que vamos a controlar, o sea, la facción que vamos a controlar, su objetivo es robar, ¿vale? Son forajidos, van a robar tres localizaciones del tablero, ¿vale? Entonces, cuando roben la localización, cogerán un token, que lo veréis, y tendrán que salir del pueblo. Si consiguen esto tres veces en el modo solitario, ¿vale? Son dos normalmente en el modo multijogador, en el modo solitario son tres veces. Si lo consiguen, ganan la partida. El llanero solitario gana la partida si consigue, o sea, si en algún momento va a revelar la carta que os he enseñado, que tenía el reloj totalmente coloreado, ¿vale? Entonces, esto cada vez es más probable. Vale, entonces, visto los objetivos, ya podemos empezar a jugar. Los tokens que os decía de robar están aquí, ¿vale? Los voy a poner por aquí. Luego entrarán en el juego, ya lo veréis. Entonces, básicamente es eso. Como forajido, nuestro objetivo es encontrar el casino, la barbería, porque estos cuatro, estas cuatro cartas, es los edificios donde podemos hacer la acción de robar. Vale, entonces, ¿cómo funcionan los turnos? Vamos a hacer una ronda. Os voy a ir explicando mientras jugamos. Es un juego sencillo, ya veréis. Pero básicamente, empezando por el primer jugador, que va a ser el llanero solitario, estamos usando este magnífico cactus esculpido, como veis, miniatura muy chula, como token de primer jugador. Entonces, vamos a mezclar este mazo, porque, claro, el automa va a usar acciones aleatorias, pero nosotros vamos a escoger qué queremos en cada caso. Entonces, ¿qué va a hacer el automa? Pues, va a hacer su primera acción, la vamos a poner aquí. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente vamos a crear un mazo de acciones. ¿Cuál es la gracia de este juego? La gracia de este juego es que es un juego de programación de acciones, ¿vale? Entonces nosotros, en cada ronda, haremos tres acciones, o sea, usaremos tres de estas cartas. Lo más importante es que las cartas las vamos a ir colocando en este mazo, y como veis, empieza el primer jugador, luego el siguiente, y así se va creando un mazo de acciones. Pero se van a resolver en orden inverso, es decir, la última carta que añadamos al mazo será la primera acción que vamos a hacer. Entonces esto lo tenéis que tener en cuenta cuando juguéis, ¿vale? Es muy importante. Este es el modo en que se diseñó el juego, ¿vale? Yo participé en el diseño, vi un poco las versiones que hizo Raúl al principio, y este fue como lo ideó él al principio. Pero el juego también incluye una modalidad en que no hacéis esta programación inversa, sino que resolvéis las acciones en el orden en que las jugáis, ¿vale? A mí personalmente me gusta más la versión esta original, ¿no? Entonces, os enseño un poco las cartas para que veáis, por ejemplo, esta carta de aquí. Las cartas, bueno, todas tienen varios iconos de acción. Lo que veis abajo son tres acciones posibles. Entonces, la acción que está aquí a la izquierda es la acción de robar, por ejemplo. La del medio es la acción de escabullirse, creo que se llama en castellano, niki, ocultarse, perdonad, se llama ocultarse, y la otra es la acción de levantarse. Entonces, solo podemos hacer una de estas acciones que hay en la carta, ¿vale? Pero cada carta tiene acciones distintas. Entonces, yo, por ejemplo, como última acción, voy a usar esta carta, que es la carta de duelo. La pongo aquí. Luego os lo explicaré cuando la resolvamos. Y esto lo vamos a hacer tres veces. O sea, ahora le toca al llaneo solitario, nos toca a nosotros. Vale, yo voy a hacer una que pone ocultarse tres, ahora lo veréis. A medida que la resuelva, os las enseñaré ahí en grande, y ya está. El llaneo solitario hace su última acción, que será la primera en realidad, ¿vale? Porque veis que el mazo se va, bueno, se va colocando, y luego la resolveremos una por una. Y la que voy a poner ahora, aunque sea mi última carta, es mi primera acción, que va a ser correr. Vamos a poner aquí. Y la última carta que os quede, es una carta que le llaman, si no recuerdo mal, segundo disparo. Y vamos a usar el valor que pone arriba de izquierda, que pone un tres. ¿Vale? Esta nos la vamos a guardar. La nos la vamos a guardar así. ¿Vale? Evidentemente, como estamos jugando solo, la podemos poner boca arriba. Pero, es lo que pasa. Normalmente, la última carta, nos la guardamos como ese segundo disparo. Y el automa hace lo mismo, ¿vale? La dejamos aquí. Y esta sería un poco la fase de programación de acciones. Ahora vamos a hacer la fase de resolución. Entonces, como si os fijáis, aunque el llanero solitario era el primer jugador, será el último en resolver. ¿Vale? Resuelvo yo primero. Esto es importante. O sea, el último jugador es el primero en que empieza a hacer cosas. Entonces, empezamos. Esta carta de aquí, ahora os la enseño un poco en grande. ¿Vale? No quiero abusar mucho el truquito, pero me va muy bien para explicaros. ¿Vale? Esta tiene dos iconos de acción, pero el icono de la derecha solo lo podemos usar en partidas de tres jugadores. Así que esta es la carta de correr. Y si os fijáis, el número tres es que podéis usar tres miniaturas. No es que movéis tres casillas. ¿Vale? La acción de correr solo os permite mover una casilla con cada uno de los bandidos. Entonces, se mueve en ortogonal. ¿Vale? Por ejemplo, no podéis mover, esto sería un movimiento inválido. ¿Vale? Podéis mover en ortogonal. Y como estamos corriendo, la carta donde vamos, nuestro destino, se va a revelar. Esto es súper importante porque recordad que al final estamos buscando estas cuatro cartas. Es una carrera contra el tiempo, básicamente. ¿Vale? Entonces, vamos a movernos aquí abajo. Revelamos. Vale, el tablón de anuncios. Este lo vamos a mover aquí. Es el establo. Y este lo vamos a mover aquí arriba. Es el casino. Mira, hemos tenido mucha suerte porque el casino es una de las cartas que queremos. Aún así, veis que no es muy bueno que haya encontrado el casino ya. Pero bueno. Revelamos la carta del bot. Entonces, la carta del bot tiene, si os fijáis, tiene varios iconos pero tiene como dos filas. ¿Vale? La fila que está arriba se usa cuando no hay un objetivo descubierto. ¿Qué es un objetivo descubierto? Pues, básicamente es una de las cartas de objetivo del bandido, o sea, del forajido, o una de, o sea, una fichita, o sea, un bandido que tenga una fichita de estas en su posesión. Ups. Aquí. ¿Vale? Luego veremos este tipo de... Pero vale, básicamente tenemos una carta así que vamos a hacer lo que pone abajo. Y... A ver. Que básicamente hacemos las acciones de izquierda a derecha. Entonces, lo que va a hacer primero es correr y luego un duelo. Entonces, el llano solitario siempre va a ir al forajido más cercano. ¿Vale? En ese caso es este. Así que tenemos dos caminos posibles. Por arriba o por abajo. Entonces, aquí lo tenéis que decidir de forma aleatoria. Podemos usar un dado, por ejemplo, y os aprovecho para enseñar estos dados personalizados tan chulos que tienen todas las facciones. Y de hecho, lo puedo tirar ahí. Vamos a hacer 1, 2, 3 por aquí, 4, 5, 6 por aquí. Como lo veis del todo, hace un 6 y ya habíamos dicho por aquí. Entonces, como el llano solitario también está corriendo, ¿vale? Nos está persiguiendo a mucha prisa, también va a revelar cartas. Así que ha salido a la armería, que es otro de los objetivos que necesitamos. ¿Vale? Entonces, esto está muy bien. Y ahora haría un duelo, ¿vale? En su carta hay una segunda acción, que es la acción de duelo, pero no hay nadie con él. Así que hace un disparo al aire y ya está. ¿Vale? Nos está intentando dar miedo, pero no tenemos miedo. Somos unos frágidos muy valientes. Vale, siguiente acción. Vale, esta es diferente, os la enseño. Vale, veo que la cámara me está haciendo un poco el tonto. Vale, ya está. Bueno, esto hoy es una prueba, ¿vale? Estoy usando la cámara del móvil para esto y no sé si es la mejor, pero bueno, ya veremos si vale la pena usar otra webcam. Hoy estamos un poco de prácticas, ¿vale? Entonces, esta es la acción de escabullirse, como decíamos, y lo mismo, podemos usar tres personajes para escabullirnos, ¿vale? Es lo mismo que correr, es exactamente lo mismo, pero no revelamos la carta de destino, ¿vale? Porque vamos despacito. Y escabullirse también nos sirve, aprovecho para explicaros, si en algún momento dos personajes de facciones enemigas están en la misma casilla, no podéis usar la acción de correr para mover, ¿vale? Se supone que están en combate, podríamos decir, y la única forma de separar estos personajes es con la acción de escabullirnos, ¿vale? O sea, tiene esa doble función, tiene la función de moverte sin revelar y tiene la función también de poder salir de una casilla con un enemigo. Entonces, escabullirnos, pues mira, vamos a movernos porque este va a ir a por nosotros, pues sabemos que aquí están nuestros objetivos, vamos a intentar alejar el dinero solitario de estas dos casillas, este se va a mover hacia aquí y este se va a mover hacia aquí. Si os fijáis, no estoy revelando las cartas donde estoy, ¿vale? Porque vamos despacito. Siguiente acción del llaneo solitario, esta es la acción, ¿vale? Como sigue habiendo un objetivo revelado, hacemos siempre la fila de abajo. Veis que aquí hay una barra, entonces hará una de las dos cosas, en este caso, no hace las dos. Hace un duelo o bien se mueve, entonces como no hay nadie para hacer duelo, se va a mover también hacia el forajido más cercano. Entonces sigue siendo este, nuevamente tiene dos caminos, pues podemos volver a tirar el dado, lo tiro ya a mí mismo, ha salido un 3, siempre vamos a hacer 1, 2, 3 hacia arriba, 4, 5, 6 hacia otro lado y ya está, ¿vale? Entonces así, ya os digo, lo podéis hacer como queráis, yo lo estoy haciendo de forma aleatoria, no sé cuál es la versión oficial, Raúl nos lo puede decir, pero que lo mejor es hacerlo aleatorio y ya está. Más que nada porque no os condicione de, no, si va por aquí es más perjudicial para mí y cosas de estas, ¿vale? Que es otra opción, ¿eh? Jugar siempre con la que sea más perjudicial para ti. Vale, y ahora resolvemos nuestra última acción, que es la acción de duelo que os la he enseñado antes y bueno, esto ha sido una prueba para ver si el llanero solitario se metía en nuestra casilla, ¿vale? Duelo, os lo explicaré luego porque seguro que va a haber varios duelos, pero básicamente te permite luchar, ¿vale? Es la acción de luchar. ¿Qué más? Vale, pues como no podemos hacer duelo, le toca la última acción al llanero solitario. Estoy viendo que la cámara está glitcheando, ¿eh? La voy a ocultar mientras no la use. Vale, ya os digo, ¿eh? Hoy es pruebas. Es que estaba viendo que la cámara del móvil como que hacía glitches y es porque se está conectando y es conectado todo el rato. Curioso, igual es por la wifi, luego lo miraré. Vale, perdonad. Última acción del llanero solitario es la acción de correr y duelo, ¿vale? Ahora sí que va a hacer las dos cosas. Pues lo mismo, 1, 2, 3 hacia arriba, vale, ha salido 1, 2, 3, ha sido un 2, se va hacia arriba y ahora está corriendo, ¿vale? De hecho, antes también se ha movido, esto lo tendríamos que haber revelado porque estaba haciendo la acción de correr y ahora también. Vale, el llanero solitario no puede escabullirse perdiendo el tiempo buscándonos, ¿vale? Está a tope. Y, vale, ha salido el veterinario y el sastre, ninguna de nuestras cartas. Vale, de momento solo tenemos estas dos. O sea, vamos a intentar hacer una diversión, o sea, llevarnos al llanero e intentar llegar hasta aquí, ¿vale? Vale, hemos acabado la ronda, entonces lo que tenemos que hacer ahora para acabar la ronda es mover el token del primer jugador, ahora se le dio el primer jugador, y recogemos todas las cartas, ¿vale? No hemos usado la carta del segundo disparo, no pasa nada, nos la guardamos. Y el llanero solitario, esto sí que es importante, cogemos todo su mazo, ¿vale? Y ahora añadimos una de las cartas que hay aquí, ¿vale? Entonces, ahora, yo me gusta no verla, ¿vale? Pero bueno, esto como queráis. Y lo mezclamos. Entonces, como veis, el llanero solitario cada vez tiene acciones un poco más poderosas, y lo más importante es que la última carta de este mazo es esa carta que nos hace perder automáticamente. Así que, bueno, tenemos unos turnos tranquilos, y luego ya empezaremos a poner nerviosos. Pero bueno, el efecto es práctico, esto ha sido un turno. Ahora vamos a hacer la segunda ronda un poquito más rápido. Simplemente, yo soy el primer jugador. Entonces, vamos a empezar. Uf, a ver, yo creo que es un poco arriesgado venir aquí. O sea, lo suyo sería venir aquí, robar e irnos, pero no va a pasar esto porque ese nos va a perseguir. Entonces, yo creo que voy a intentar, o sea, mi última acción, o sea, mi primera acción, perdón, va a ser correr. Entonces, esta carta es la última que tengo que jugar. Entonces, mira, vamos a hacer esta carta que es la de robar por si acabásemos el turno en alguna casilla que podamos robar, ¿vale? Creo que se llama saquear. Le llamo robar. No, saquear. Estoy llamándole robar. Vale, colocamos una carta de llanero encima. Nuestra segunda carta, uff, podría ser escabullirnos igual o duelo. Vamos a usar escabullirnos. No lo tengo muy claro. El llanero solitario hace otra y ahora la primera acción que queremos hacer nosotros. A ver, sinceramente, me gustaría que fuera correr, pero claro, le toca al llanero solitario primero, pero bueno, es lo que tenemos que hacer. No pasa nada. Y el llanero solitario hace su última acción y esta carta nos la quedamos como segundo disparo y el llanero solitario se queda una carta como segundo disparo. ¿Vale? Y empezamos a resolver. Le toca primero al llanero solitario y mira, justamente ha salido una carta, a ver si os lo puedo enseñar bien sin que esto se rompa el mundo. Ha salido la carta del llanero solitario es de estas, ¿no? La que acabamos de añadir justamente al mago. Simplemente son acciones un poco más poderosas. Entonces, esta ha sido la acción como hay un objetivo va a resolver la fila de abajo y básicamente es correr y duelo. Así que no se lo piensa, se tira por nosotros. Como está corriendo, esto se revela. Es el salún. Ese, sí, el salún donde vamos a tomar quiero decir alguna bebida del oeste pero se me ha olvidado completamente. Ya no sé si tienen cerveza o tienen otra cosa. Creo que tienen otra cosa, no me sale el nombre. Ya me saldrá. Vale, entonces va a hacer un duelo. ¿Cómo funciona el duelo? Básicamente, cada jugador tira su dado que como habéis visto antes son dados personalizados. Están muy chulos, la verdad, porque os lo voy a enseñar. cada cara si os fijáis, bueno, pues cuanto más alta más contento está. Cuanto más baja, qué triste está. ¿Vale? Entonces, cada jugador tiraría su dado. Yo voy a tirar los dos y ya está. Hacemos los dos. Ha salido muy mal para mí, ha sido un dos y un cuatro. Vale, entonces, yo perdería el duelo pero puedo usar mi carta de segundo disparo. ¿Qué pasa? Que me he guardado un lamentable uno. Entonces, le sumaríamos tres. No vale la pena. El llanero solitario usa su disparo en cada duelo, ¿vale? Entonces, como no lo tiene que usar, no lo voy a revelar. Así mantenemos un poco el misterio, ¿vale? Pero eso, el llanero solitario lo puedo usar en cada duelo. Nosotros solo lo podemos usar en un solo duelo por ronda. Entonces, ahora sería desperdiciarlo porque no ganamos ni con esas. Vale. Entonces, como hemos perdido, nos tumba, básicamente. ¿Vale? En este juego, cuando pierdes un duelo, dependiendo de qué facción seas, te pasan dos cosas. O te tumban como ha pasado ahora, o si ganamos un duelo contra el llanero, lo vamos a mover tres casillas, ¿vale? En la dirección que queramos. Entonces, luego, si le conseguimos ganar un duelo, os lo enseño. Y si no, pues no. Vale. Este ha sido su turno, este está tumbado y la única acción que puede hacer ahora mismo es levantarse. Entonces, lo podemos ignorar y está ahí tumbadito. Vale. Ahora nos toca, vamos a hacer la acción de correr y este no puede moverse. Vamos a mover este aquí abajo a ver si tenemos suerte y nos sale otra de las dos cartas. El herrero, pues no hemos tenido nada de suerte. Y este, podemos hacer otra cosa que es correr en la misma casilla solo para revelarla, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo para enseñároslo, básicamente. sale la librería que tampoco no la tenemos. Vale, vamos a hacer un repaso rápido. O sea, casino, armería, nos falta la barbería que no ha salido, ha salido el sastre, pero tiene el mismo icono, pero no es. Y el periódico que tampoco ha salido, ¿no? Hace un repaso rápido. Vale, no, no ha salido. Vale, pues nada, seguimos. Ya no es solitario. Vale, ya sale la acción de duelo o correr. Entonces, como duelo no puede hacer duelo porque ya está el pobre ahí que está inconsciente, no puede hacer nada. Se va a mover y el que está más cerca, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, se va a mover hacia él. Tiene dos maneras, lo mismo, 1, 2, 3, arriba, pues arriba. Y como está corriendo, nos revela. Entonces aquí, es lo que os decía, ¿no? Aquí hubiera sido mejor si este fuera un jugador humano, hubiera sido mejor que fuera por aquí, ¿no? Porque este edificio ya está revelado y no le estamos dando información. Lo estamos haciendo aleatorio totalmente y ya está. Sin de esto, sin ventajas. Vale, nos toca. Vale, nos sale escabullirnos 3. Vale, pues nos escabullimos hacia aquí. Y este, vamos a también hacer una distracción, ¿vale? Vamos a irnos hacia aquí porque así igual nos puede revelar esta. Le toca al llano solitario que sale correr y duelo, ¿eh? Como veis, full agresivo. Vale, lo mismo, 1, 2, 3, hacia arriba, sale un 2, se va hacia arriba, pues ahora nos ha perjudicado. Así se compensa un poco. Y la última acción que era la de robar. Esta acción, ¿vale? Está muy bien. Esta carta me gusta mucho, os la enseño bien. Porque esta carta puedes hacer robar, que si hubiéramos estado en edificio, pues ya podríamos saquear, perdón. Y lo más importante es que puedes levantarte, ¿vale? Es la única carta que te permite levantarnos. Entonces, como ya pensaba yo que íbamos aquí a perder el duelo, pues ya me he puesto a levantarme y ya está. Entonces, se levanta. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de robar en el siguiente turno. Bastante fácil. Entonces, veremos si lo conseguimos. Vale, nuevamente, cambio de ronda, le pasamos el token al otro jugador, nos llevamos las cartas, todas, todas las cartas a la mano, todas, las voy a dejar aquí. Y el llanero solitario es lo mismo, coge todas las cartas, todas, 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 y añade una carta más al mazo y mezclamos. ¿Vale? Entonces, sabemos más o menos que tenemos unas seis rondas que son safe, ¿no? Que no puede ganar el llanero solitario. A partir de esa ronda, pues ya empezamos a temblar. Vale, le toca el llanero solitario. Primera carta, nosotros, nuestra última acción, yo creo que siempre lo más safe como última acción es saquear, ¿no? porque yo creo que ahora sí que estaremos en el casino. Le toca el llanero. Segunda acción, estoy tentado de hacer duelo. Venga, va, hacemos duelo por si, yo qué sé, si se nos viene encima, pero no... Aunque, no, debería ser al revés, perdón, perdón. Ah, no, no, lo estoy haciendo bien. Duelo, ¿vale? Es que hay que pensar al revés, que yo he jugado bastante a este juego, jugué en fases preliminares también a este juego y todavía me confundo, pero bueno, es un poco la gracia. Tiene el siguiente jugador y ahora esta sí que va a ser mi última acción que va a ser correr. Vale, y esta nos la guardamos como segundo disparo y el llanero también se guarda uno como segundo disparo. Vale, primera acción. Correr, tres. Ah, vale, pues este lo tenemos claro, vamos al casino y nos intentamos pirar. Este va a correr hacia aquí y revelamos esta carta que si fuera ya todos los juzgados. No, 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 no. Vale, y esta de aquí, a ver, yo creo que vamos a revelar esta carta, damos tiempo a que venga el llanero solitario, ¿vale? O sea, revelamos la carta donde estamos. ¡El periódico! ¡Uh! ¡Uy, uy, 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 uy! Uy, 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 me he puesto nervioso, porque esto puede ser muy bueno, ¿vale? Vale, le toca al llanero. Hace un duelo o corre. Va a correr hacia nosotros y directamente en línea recta, ¿vale? porque estamos a tres casillas, por aquí serían menos. ¡Uy, uy, uy! Me he puesto nervioso de golpe porque creo que podemos conseguir robar e irnos, ¿eh? Le toca al... Me toca a mí. Vale, hemos puesto la carta de duelo o levantarnos con... Levantarnos este solo con tres jugadores, así que esta carta es duelo. Bueno, yo pensaba que igual me daría tiempo a meterme encima y dispararle, pero no. Llanero Solitario hace un duelo o corre hacia nosotros. Pues sigue hacia nosotros y me toca a mí. ¡Uf! Siguiente carta. Saquear. Vale, ahora tengo que tomar una decisión súper dura, ¿vale? A ver, aspectos prácticos. Yo podría saquear esto, pero estoy muy seguro que él me va a hacer un duelo luego, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si gano ese duelo nos lo llevamos el botín, ¿eh? Entonces, yo creo que voy a saquear aquí porque aquí tengo mucho tiempo, ¿no? Vamos a saquear el periódico que lo tenemos aquí. Entonces, cuando saqueamos ponemos esta ficha con nosotros. Voy a poner al lado para que la veáis, pero nos la vamos a llevar, ¿vale? Es el botín. Y lo más importante le damos la vuelta. Entonces, este objetivo deja de estar visible para el llanero solitario, ¿vale? Pero bueno, como tan visibles todos los demás, no importa mucho. Además que esto también es un objetivo visible para él. Entonces, siempre va a usar la segunda fila. Vale, y ahora su última acción que yo creo que va a ser pegarme una paliza. Efectivamente, se mueve y hace un duelo. Uf, estoy nervioso, ¿eh? Claro, es que aquí es duro, ¿eh? Porque si me gana el duelo nos tumba y ya está. Y no podemos escaparnos. A ver. Venga, dados. Va, se lo voy a poner grande. Venga, venga, venga. Uy, se ha escapado. Ojo, 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 un 1 y un 3. Vale, evidentemente él va a usar el disparo, ¿vale? Yo puedo usarlo después, pero él lo va a usar sí o sí independientemente. Así que revelamos su disparo un 2, un 2, o sea, le sale un 3. Esto es un 3, ¿no? Porque lo incrementa. Vale, en caso de empate gana el que ha iniciado el duelo, o sea, ganaría él, pero es el mejor momento para usar este segundo disparo que tengo yo guardado, así que lo descarto esto y pasaría a ser un 4. ¿Vale? Entonces, ha sido justísimo, ¿eh? Bueno, no sé dónde está el 4, tampoco, aquí está. Entonces, ganaríamos este duelo, así que realmente lo podríamos mover hasta 3 casillas. Entonces, claro, no me interesa traerlo hacia allí porque aquí están todos mis objetivos. Entonces, vamos a moverlo 1, 2 y 3 y ya está. Entonces, ha sido un turno brutal. Yo creo que brutal, creo que nunca me había salido tan bien, ¿vale? He hecho varias partidas y nunca me había salido tan bien. Vale, se acaba la ronda, recuperamos las cartas, el llanero solitario también recupera todas sus cartas y añade una más. y pasamos a ser el primer jugador, añadimos otra, mezclamos, ahí vale, lo tenemos bastante bien, ¿eh? Lo tenemos bastante bien. vale. Entonces, nuestra primera acción, claro, podríais pensar, bueno, primera acción no, es nuestra última acción. Nuestra última acción va a ser saquear, creo. A ver, estoy pensando porque, claro, podríais pensar, ¿no? Lo mejor es moverte la primera acción, ¿no? Pero no, yo creo que no porque queremos que como mínimo se mueva una vez hacia nosotros. Es arriesgado, pero que se puede hacer, ¿vale? Aunque tiene dos turnos él, ojo, ojo, como usamos el primer jugador, él va a tener, efectivamente va a tener el primer turno él, ¿no? Vale, pues igual sí que no me hago el valiente y vamos a jugar como última carta la de correr, ¿eh? Porque esto, por cierto, es importante, para salir de Cactus Town tenéis que usar una acción de correr, no basta con escabullirnos, ¿vale? Entonces, me la voy a guardar como última acción y mi primera, bueno, mi última acción en este caso va a ser escabullirnos, el llanero solitario, nuestra segunda acción creo que va a ser saquear, llanero solitario y nuestra primera acción va a ser correr, va, no me quiero hacer valiente porque seguro tiene truquitos y nos viene y nos hace cosas que no nos gustan. Vale, su segundo disparo y empieza el llanero solitario. Vale, le ha salido correr y duelo, entonces, viene desesperado hacia nosotros pero no puede hacer duelo este turno. Entonces, ¿por qué? Os explico por qué no he hecho, o sea, por qué no me he guardado el correr, ¿vale? Porque yo hubiera hecho ahora cualquier otra cosa, ¿vale? Y él, en el siguiente turno, tiene alguna acción que le permite mover y atraerme, ¿vale? Es este icono de aquí. Creo que no lo hemos visto todavía porque las cartas iniciales no están. Es este icono que sale el personaje como atrayendo a otro. Entonces, me ha dado miedo esto y por eso no he hecho. Básicamente. Entonces, vale. Vamos a hacer nuestra acción de correr que ya sabíamos y nos vamos del pueblo. Adiós, adiós, adiós. Vale, entonces, este ya no lo tenemos, ¿vale? Tenemos un personaje menos ahora mismo. Lo dejamos ahí. Pero tenemos un botín. Entonces, en partidas multijugador con dos botines, ya por eso está aquí este el marcador, ya ganaríamos, ¿vale? Pero en partida de un solo jugador para el escalado un poco de dificultad tenemos que robar con los tres, ¿vale? Vale, entonces, siguiente acción del llano solitario. Mira, 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 es que hubiera pasado exactamente lo que había dicho, fijaos. Tenía acción de correr, atraer y duelo. O sea, si no me llego a ir, me llego a hacer el valiente, pierdo. Pero bueno, hemos aprendido a no hacernos el valiente de tantas veces. Vale, entonces, como le ha salido eso, va a correr, atraer y tal. Están igual de distancia, entonces va a venir hacia, o sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y lo mismo. Entonces vamos a hacer también 1, 2, uff, tenemos tres opciones en realidad. Bueno, 1, 2 hacia abajo, 3, 4, 5, 6. 5, 6, ¿vale? Pues se va por este, digamos. Que técnicamente, es lo que os decía, ¿no? Pues yendo por aquí nos revelaría información, pero, bueno, vamos a hacerlo aleatorio hasta ahora, como que no se está saliendo bien. Vale, nuestra acción, ahora hemos hecho saquear, ¿vale? Saquear, vamos a saquear el casino, entonces, el casino deja de ser un objetivo visible, pero bueno, todavía hay este objetivo y también está la armería, así que nada. El llanero solitario, duelo o escabullirse dos veces, ¿vale? Estas cartas cada vez son mejores, así que va a hacer un tremendo sprint hacia nosotros, ¿vale? Y como última acción, hemos hecho escabullirnos. Entonces, es lo que os decía, no podemos usar escabullirnos para salir del pueblo, ¿vale? Pero sí podemos usarlo para alejarnos un poquito más y ya que estamos, vamos a crear una, también una, esto, tiramos una bola de humo para que nos persiga, no queremos que vaya hacia él, ¿vale? Entonces, cuanto más lejos esté de este, mejor. Y porque el llanero solitario siempre va a por el forajido más cercano, ¿vale? Ese es su algoritmo. Y ya está, esta era nuestra última acción, recogemos todo, cambiamos el marcador, le añadimos una carta que yo creo que es la penúltima, exacto, entonces la última ya será esa que os decía, ¿eh? Entonces, yo veo aquí, bueno, alguna vez he visto una victoria cercana y luego he tenido mala suerte y he sacado esa carta, entonces no me voy a hacer ilusiones todavía. Pero podría ser la primera partida que ganamos, no sé, no hemos ganado ninguna todavía. Creo que he hecho dos y no he ganado ninguna. Vale. Primera acción, ya no es solitario. Segunda acción, bueno, segunda acción quiero decir mi última acción. Vamos a decir saquear, que siempre es muy versátil, nos permite levantarnos y nos ha tumbado, etc. Vale, segunda acción de él, segunda acción nuestra, ahora sí que podemos hacer como segunda acción correr, probablemente, no, estamos muy safe. Su última acción y nuestra primera acción va a ser movernos o escabullirnos. Uy, este es el segundo disparo de antes, ¿eh? Vale, bueno, lo vamos a mezclar. Bueno, no lo hemos visto, así que da un poco igual, en realidad. Vale, 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 aquí nuestra primera acción es escabullirnos. Vale, este no lo vamos a hacer, se queda ahí porque se quiere ir del pueblo. Este se va a escabullir 1, 2, 3, 4, es esta 4, así que este, aunque se ponga aquí, ya es este subjetivo, ¿vale? Entonces, no revelamos porque estamos escabullendo. El llanero solitario hace un duelo y luego escabullirse dos veces. Entonces, tiene dos caminos, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, viene por aquí y hace dos. Ojo, ojo, este escabullirnos dos es peligroso, ¿eh? Segunda acción, nos vamos, nos vamos del pueblo. Este se va, nuestro segundo objetivo, nos falta uno para ganar. Aquí tenemos, uff, a ver, me la puedo jugar infinito y que esta sea la barbería. Pero, no lo sé. Claro, la armería está aquí, lo suyo sería que me fuera hacia allí, ¿no? Pero, uff, no lo sé. Me voy a arrepentir, seguramente. Pero ya le hemos ganado un duelo, le podemos ganar otro. Venga, vamos a por él. ¿Vale? Y tercera, o sea, la siguiente acción del bot es mover. Si está con nosotros no se mueve porque tampoco puede, ¿vale? Por las reglas del juego que os he explicado, además. Y nos hace un duelo. Vamos a ver el duelo. Ah, en grande que me ha gustado estas tiradas así en primer plano. Aunque no, claro, tengo que acertar donde tiro. ¡Ostras! Tremendo fail. Vale, pues nos tumba, no tiene más. Nos tumba sin pena ni gloria. Pero estábamos preparados, nacimos preparados para levantarnos. Así que nos levantamos y ya está. Pero seguramente nos tumbe otra vez. Vale, le ha salido correr y duelo otra vez. Así que nos hace otro duelo. Venga, otra tirada lamentable. ¡Ujú! Crítico. Venga, pausa el segundo disparo, ¿vale? Porque si tiene un tres, pues tiene un dos. Vale, tiene un dos. Así que no es suficiente para ganarnos, no tenemos que usar nosotros el segundo disparo. Ganamos el duelo. Le podemos mover tres casillas sin más. Vale, solo se revela, o sea, ahora ha pasado porque he hecho este camino, pero solo se revela la última donde cae. Uy, perdón. El carpintero. Yo creo que esto lo tenemos, a menos que nos haga la carta que llega el sheriff. Es que creo que es el sheriff. No lo tengo claro. Y nada, siguiente ronda. Cogemos todas las cartas del llanero solitario y nos tocará empezar. Y esta carta es la última, es la que os decía. Esta es la de, la que viene, bueno, que llega el sheriff. Y perdemos la partida. Entonces, vamos a mezclar muy bien, ¿vale? Voy a mezclar muy bien todo lo que pueda con estas cartas sin fundas porque, claro, ahora podemos perder. Si esta carta aparece, perdemos inmediatamente. Entonces, al finalizar esta ronda, lo que vamos a hacer es descartar la carta más baja, ¿vale? Las cartas están numeradas, entonces, al finalizar esta ronda que hagamos, descartaremos el 1. Por lo cual, cada vez hay más posibilidades de que salga la carta que nos hace perder. Entonces, bueno, ahora ya es un poco suerte, ¿no? Podemos perder lamentablemente o llevarnos la gloria. Entonces, yo, si os fijáis, podemos ganar porque, básicamente, tenemos que escabullirnos hacia aquí, saquear y correr. Entonces, esas son las cartas que voy a jugar en ese exacto orden, ¿vale? Porque esta es la... Ya lo estaba haciendo mal, ¿eh? La última carta es correr, así que la jugamos la primera, ¿vale? Juega el bot su carta. Nuestra segunda acción será saquear. Juega el bot su carta y nuestra primera acción es escabullirnos, ¿vale? La tenemos que jugar en este orden porque no podemos usar escabullirnos para salir. Última acción del bot. Y ahora es... Bueno, y este será su segundo disparo. Ahora ya es el todo por el todo, ¿vale? Tengo mucho miedo. Vale. Uf. Se mueve... A ver, hay pocas posibilidades pero puede pasar. Se mueve y hace duelo, ¿vale? No tiene otra opción. Se mueve, hace duelo al aire. Nos toca... Nos descabullimos hacia aquí. Le toca el llanero solitario. ¡Uf! He visto esto coloreado. Ya... Vale, se mueve y hace un duelo. No hay duelo. Segunda acción nuestra, saqueamos... ¡Buah! Espera, que no hemos ganado. No, no, no. No hemos ganado porque el bot ahora puede hacer lo de atraer aquello que os he dicho. Como le salga... ¡Oh! Vale, no le ha salido. ¡Uf! No le ha salido. He tenido bastante suerte, ¿eh? Porque, fijaos, que sí que le ha salido pero es cuando no hay objetivo visible. Pero sí que hay objetivo visible porque estamos nosotros que, por cierto, esta carta le daríamos la vuelta. Aunque el barbero no está visible... Esto es el medio. Aunque el barbero no está visible, sí que hay en la ficha de objetivo esta. Entonces, haría la línea de abajo que es mover y duelo. ¿Vale? Entonces, no importa mucho en qué dirección vaya ahora. Viene aquí y por poco no nos gana, ¿eh? Por poco. Revelamos la última acción y nos vamos del pueblo con el tesoro. Bueno, el tesoro no, el dinero. ¡Uf! ¡Victoria! Me he puesto muy nervioso, ¿eh? Porque es que había muchas posibilidades. No he pensado lo de estirar pero me ha salido bien. A ver qué hubiera pasado. La siguiente carta. ¡Mira! La siguiente carta era esta, ¿eh? O sea, otro... Bueno, no porque se mezclan las cartas pero hemos tenido suerte de que no haya salido esta. Y ya está. Pues esto ha sido Cactus Town, ¿eh? Victoria ajustadilla, ¿vale? Porque realmente luego se empieza a complicar y cada vez es más probable. Pero bueno, esto ha sido Cactus Town. Entonces este juego ya habéis visto. Tiene modo solitario. Yo creo que brilla más en el modo multijugador. Es muy divertido. Sobre todo con tres, cuatro jugadores. Le pasa un poco como a Root que Root también brilla más cuantos más jugadores hay. Y realmente es muy divertido, ¿vale? Y también es muy muy accesible y muy familiar ya os digo no os quiero explicar todo el juego pero el juego normal son los sheriffs contra los forajidos y básicamente los sheriffs tienen que atrapar a los forajidos los pueden meter en la cárcel, ¿no? Y está muy bien. Luego si jugáis tres jugadores le añadís el cazarrecompensas luego está la bailarina de Can Can también. Estas son las cuatro facciones del juego base. Pero luego tenéis también no me acuerdo muy bien cómo se llaman los indios creo y los vaqueros el vaquero perdón con sus vacas. Esas son hasta ahora hasta la fecha las facciones que hay de Cactus Town. Y también tiene un modo más avanzado, ¿vale? Tiene el modo en que las cartas estas usáis los iconos de abajo y la verdad es que se puede complicar todo lo que queráis. Pero bueno a mí me gusta que los juegos también tengan estos como dos modos ¿no? Por si jugáis con niños por ejemplo lo podéis simplificar un poco. Y nada muy bien esto ha sido Cactus Town espero que os haya gustado. Venga nos vemos hasta luego.